Buenas, soy Manuel Conchel Fernández y me dedico al desarrollar aplicaciones java. Hoy vamos a ver cómo a través de java podemos crear un fichero o archivo xml. En este caso tengo aquí una clase o serlet que proceso y me permite crear las diferentes de estructura asociada a un archivo xml. ¿Qué hemos hecho en este caso? Una vez obtenido una serie de datos, gracias a las diferentes clases y funciones que java nos facilita, podemos crear un archivo xml y sus respectivas etiquetas sin problema alguno. ¿Cómo? Bueno, en mi caso he procurado crearme una serie de instancias u objetos que me facilitarán la creación de dichas etiquetas y gracias a esto podré tener un archivo xml de este tipo. Bien, lo importante, gracias a las diferentes funciones que java nos plantea, debemos de conocer en primera instancia cómo se estructura un xml y a continuación sabemos cómo podemos generarlo. Así, si sabemos lo que es un elemento raíz o elementos primarios asociados a un documento, podremos construir sin mayor problema un fichero xml. En este caso he procurado a través de la clase document y la clase element generar nuevas etiquetas que serán mostradas en un fichero xml. Como vemos, la clase document genera una nueva instancia de la clase document builder, en este caso new document y crearemos la etiqueta datos personales. Esta etiqueta datos personales se almacenará en un elemento y dicho elemento será cargado en mi documento. De esta forma tendremos un primer elemento raíz. A continuación iré creando para otras etiquetas sus elementos. Bien, en mi caso tengo la etiqueta nombre documento, esta tiene información asociada a ella, cuáles datos personales clientes que se creará a través de un método de mi clase element. Si seguimos descendiendo en el código, veremos otras etiquetas que quiero cargar. En este caso yo tengo mi etiqueta fecha, mi etiqueta usuarios y a su vez esta estará conformada por otros usuarios. Gracias a que Java pone a disposición del usuario o desarrollador diferentes métodos, no tendremos que ir continuamente haciendo bucles innecesarios, sino para cada usuario que yo necesite podré crear una serie de etiquetas que añadiré sin problema alguno. Entre ellas puedo añadir etiquetas como id, nif, nombre, apellido y demás. En esta ocasión la etiqueta id es algo más especial, ya que para una misma etiqueta he generado un identificador al que llamo id y que tendrá un valor en función del usuario que esté almacenando. Como vemos, el resultado final se obtiene a través de este archivo XML y la carga de este archivo se ha hecho a través de una serie de clases y funciones que Java nos ha ido proporcionando. Hasta aquí este vídeo sobre Java XML. Espero que te haya gustado. Si quieres saber más sobre este tema, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.